¿Alguna vez te has soñado con sumergirte en aguas cristalinas, relajarte en arenas doradas y disfrutar de vistas panorámicas que te dejan sin aliento? Hoy te llevamos a un recorrido por las 10 mejores playas de Italia. Desde la famosa costa amalfitana hasta las gemas escondidas de Cerdeña, descubre los destinos que harán que tu próxima aventura sea inolvidable. ¡Prepárate para un viaje increíble y no te olvides de suscribirte para más contenido asombroso! Empezamos nuestro recorrido en Lampedusa, en una playa que ha sido votada repetidamente como una de las mejores del mundo, Espiaia de Iconigli. Este paraíso terrenal es conocido por sus aguas increíblemente claras y arenas blancas que se extienden por toda la orilla. Espiaia de Iconigli, también conocida como Rabbit Beach, te ofrece una experiencia de tranquilidad y belleza natural. La claridad del agua es tan impresionante que puedes ver el fondo marino con una claridad excepcional. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de nadar en las aguas cálidas, relajarse en la suave arena y dejarse llevar por el ambiente pacífico de este rincón del Mediterráneo. Espiaia de Iconigli es también un refugio para la vida marina. Si tienes suerte, podrías ver tortugas marinas nadando cerca de la orilla, ya que esta playa es un importante sitio de anidación para ellas. El acceso a esta playa se realiza a pie, a través de un sendero que ofrece vistas espectaculares del mar y la isla. Esta pequeña caminata vale cada paso una vez que llegas y ves la belleza inigualable que te espera. Ya sea que estés buscando un lugar para relajarte, nadar o simplemente admirar la naturaleza, Espiaia de Iconigli te ofrece una experiencia única e inolvidable. Sin duda, un destino imprescindible en cualquier viaje a Italia. Ahora nos trasladamos a Cerdeña, a la impresionante Cala Goloritze. Conocida por sus aguas azul zafiro y majestuosos acantilados, esta playa es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Cala Goloritze es famosa por su arco de piedra natural y la aguja de roca, que se eleva imponente, creando un paisaje espectacular. Para llegar a esta joya escondida, debes embarcarte en una caminata de aproximadamente una hora y media, lo que añade un toque de aventura a tu visita. Pero una vez que llegas, te das cuenta de que cada paso vale la pena. Las aguas son perfectas para nadar y practicar snorkel, permitiéndote explorar un mundo submarino vibrante y lleno de vida. Además de disfrutar del agua, puedes relajarte en la pequeña franja de guijarros blancos y simplemente absorber la tranquilidad del entorno. Cala Goloritze no solo es una playa, sino una experiencia de conexión profunda con la naturaleza. Es un lugar donde la belleza natural te deja sin aliento y donde cada rincón cuenta una historia de la majestuosidad de Cerdeña. En el noroeste de Cerdeña encontramos la Pelosa, una de las playas más famosas y hermosas de Italia. Esta playa es conocida por sus aguas turquesas y su arena blanca y fina que se extiende a lo largo de una amplia franja costera. La Pelosa ofrece un escenario impresionante, con vistas panorámicas que incluyen la Torre de la Pelosa, una antigua torre aragonesa que añade un toque histórico y pintoresco al paisaje. El agua aquí es tan clara y poco profunda que parece una piscina natural, lo que la hace ideal para familias con niños pequeños y para aquellos que disfrutan de nadar y hacer snorkel. La calma y transparencia del agua permiten observar fácilmente la vida marina y disfrutar de una experiencia acuática relajante y segura. La playa también está rodeada de dunas y vegetación mediterránea, creando un entorno natural que te invita a desconectar y disfrutar de la tranquilidad. Además, la suave brisa marina y el cálido sol hacen de la Pelosa un lugar perfecto para relajarse y tomar el sol. Con su belleza natural y sus comodidades, la Pelosa es un destino imprescindible para cualquier viajero que visite Cerdeña. Nuestro próximo destino es Bahia de Yezagare, situada en la región de Apulia. Esta playa es famosa por sus espectaculares farallones de piedra caliza que se elevan majestuosamente desde el mar. Las aguas de Bahia de Yezagare son de un azul intenso y sorprendentemente claras, ofreciendo un entorno perfecto para nadar y disfrutar del sol. Una de las características más impresionantes de esta playa son las dos grandes formaciones rocosas que emergen del agua, creando un paisaje dramático y hermoso. Estas formaciones, combinadas con la suave arena blanca y las aguas cristalinas, hacen de Bahia de Yezagare un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía. El acceso a la playa puede ser a través de un camino escarpado o por barco, lo que añade un toque de exclusividad y aventura a tu visita. Una vez allí, puedes relajarte en la arena, nadar en las aguas tranquilas o explorar las cuevas y calas cercanas. Bahia de Yezagare también es conocida por sus impresionantes puestas de sol, donde el cielo se tiñe de colores vibrantes que se reflejan en el mar. Este lugar es un auténtico paraíso escondido que ofrece una experiencia única e inolvidable en el corazón de Apulia. Nuestro próximo destino es la playa de Sansone, situada en la encantadora isla de Elba. Conocida por sus aguas esmeralda y su arena blanca, esta playa es un verdadero tesoro escondido en el mar Tirreno. La playa de Sansone es famosa por su increíble claridad, donde puedes ver el fondo marino con una nitidez sorprendente, lo que la hace ideal para nadar y practicar snorkel. Las formaciones rocosas que rodean la playa añaden un toque dramático al paisaje y proporcionan refugio a una variedad de vida marina. Los buceadores y amantes del snorkel encontrarán aquí un paraíso subacuático, con numerosos peces y otras criaturas marinas que se esconden entre las rocas. El acceso a la playa de Sansone es a pie, a través de un sendero pintoresco que te lleva a través de la exuberante vegetación mediterránea. Este corto paseo es una oportunidad para disfrutar de la naturaleza antes de llegar a la playa y sumergirse en sus aguas cristalinas. La tranquilidad y belleza natural de la playa de Sansone te invitan a relajarte y desconectar del mundo. Ya sea que decidas pasar el día tomando el sol, explorando el fondo marino o simplemente disfrutando de la vista, esta playa te ofrece una experiencia inolvidable en la isla de Elba. Ahora nos dirigimos a Cala Rosa en la isla de Fabignana, un verdadero paraíso en el mar Mediterráneo. Esta playa es famosa por sus aguas turquesas intensas y sus impresionantes formaciones rocosas que crean un paisaje único y dramático. Cala Rosa es conocida por sus fondos marinos cristalinos, lo que la convierte en un lugar ideal para practicar snorkel y explorar la vibrante vida marina. La playa está rodeada de acantilados de piedra y cuevas naturales que añaden un toque de aventura y misterio. La arena de Cala Rosa es fina y blanca, contrastando magníficamente con el azul profundo del agua. Puedes relajarte en la arena, nadar en las aguas cálidas o explorar las formaciones rocosas que rodean la playa. El acceso a Cala Rosa es generalmente en barco, lo que hace que la llegada a esta playa sea aún más especial y emocionante. La tranquilidad y la belleza de este rincón de Fabignana ofrecen una experiencia de escape perfecta del ajetreo diario. Ya sea que busques un lugar para disfrutar de la naturaleza, practicar snorkel o simplemente relajarte bajo el sol, Cala Rosa te ofrece todo esto y más en un entorno natural impresionante. Ahora nos dirigimos a la hermosa playa de Tropea en Calabria. Esta playa es famosa por su arena dorada y sus aguas cristalinas que se extienden a lo largo de una amplia franja costera. La playa de Tropea ofrece vistas espectaculares del mar y el pintoresco pueblo. De Tropea, con sus casas coloridas situadas en los acantilados que añaden un toque encantador al paisaje. El agua en Tropea es de un azul profundo y transparente, ideal para nadar y disfrutar de un refrescante baño en un entorno natural impresionante. La playa también cuenta con una variedad de servicios que hacen que tu visita sea cómoda y agradable, incluyendo bares y restaurantes cercanos donde puedes degustar la deliciosa gastronomía local. La zona alrededor de la playa está llena de historia y cultura, con calles estrechas y edificios históricos que invitan a explorarlos. Puedes pasar el día relajándote en la arena, nadando en el mar o descubriendo las maravillas de la ciudad de Tropea. La playa de Tropea combina belleza natural, comodidad y cultura, ofreciendo una experiencia completa y memorable en el corazón de Calabria. Ahora vamos a Marina Piccola, una de las playas más icónicas de la isla de Capri. Esta playa es famosa por sus impresionantes vistas de los Faraglioni, las famosas formaciones rocosas que emergen del mar y que se han convertido en un símbolo de Capri. La Marina Piccola ofrece una vista espectacular de estos gigantes de piedra, creando un fondo de escenario verdaderamente inolvidable. Las aguas de Marina Piccola son cristalinas y de un azul profundo, perfectas para nadar y disfrutar de un baño refrescante. La playa cuenta con una mezcla de arena y piedras, y su ubicación protegida permite disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno. Además de su belleza natural, Marina Piccola es el lugar ideal para disfrutar de la vibrante atmósfera de Capri. A lo largo de la playa, encontrarás varios restaurantes y bares donde puedes degustar delicias locales mientras disfrutas de las vistas. Con sus vistas a los Faraglioni, aguas cristalinas y el ambiente encantador, Marina Piccola te ofrece una experiencia auténtica y relajante en una de las islas más glamorosas del Mediterráneo. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza única de Capri. Ahora viajamos a la playa de San Vito Lo Capo en Sicilia, una de las playas más espectaculares de la isla. Con su extensa franja de arena dorada y aguas cristalinas, San Vito Lo Capo es un destino ideal para disfrutar del sol y el mar. La playa se extiende a lo largo de varios kilómetros, ofreciendo suficiente espacio para que todos encuentren su rincón perfecto para relajarse. Las aguas de San Vito Lo Capo son de un azul vibrante, perfectas para nadar y practicar deportes acuáticos. La playa cuenta con un ambiente familiar y acogedor, con una variedad de servicios cercanos, incluyendo restaurantes y bares donde puedes probar especialidades sicilianas frescas y deliciosas. Rodeada por un hermoso paisaje montañoso, la playa también ofrece impresionantes vistas que puedes disfrutar mientras te relajas bajo el sol. Las suaves olas y la arena fina crean un entorno ideal para pasar un día tranquilo en la costa. San Vito Lo Capo combina la belleza natural con la comodidad y la cultura local, ofreciendo una experiencia completa para aquellos que buscan disfrutar de las maravillas de Sicilia en un ambiente pintoresco y relajante. Terminamos nuestro recorrido en Cala Luna, una de las playas más impresionantes de Cerdeña. Esta playa es famosa por su belleza única y su entorno natural impresionante. Cala Luna está rodeada de altos acantilados y cuevas naturales, creando un paisaje dramático que parece sacado de un cuento de hadas. Las aguas de Cala Luna son de un azul profundo y cristalino, perfectas para nadar y explorar. La playa está formada por una mezcla de arena dorada y guijarros blancos, que se combinan para ofrecer un entorno relajante y hermoso. Las cuevas y las formaciones rocosas cercanas invitan a la exploración y son un lugar fascinante para los amantes de la naturaleza y la aventura. El acceso a Cala Luna puede ser un poco complicado, ya que se realiza a través de un sendero o embarco, pero el esfuerzo merece la pena. Una vez allí, te sentirás como si hubieras llegado a un paraíso escondido, donde la tranquilidad y la belleza natural te rodean. Cala Luna ofrece una experiencia única en Cerdeña, combinando paisajes impresionantes con aguas cristalinas y un entorno natural que te dejará sin aliento. Es el lugar perfecto para escapar del ajetreo y disfrutar de una playa verdaderamente especial.